Música Música El orden de desarrollo municipal es la herramienta principal y es que se nos ocupa en esta responsabilidad y la planeación no tendría razón de ser si no se tiene un diagnóstico una programación de acciones, de obras pero sobre todo una evaluación que nos permita corregir el rumbo en cada momento la planeación tiene que ser una actividad constante en el que hace el público municipal y en cualquier actividad de la administración pública en cualquier nivel de gobierno por ello celebro que nos hayan convocado a este año y medio y con ello cumplirle la ciudadanía que nos brindó su confianza en el pasado público Música Música